Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de Viborilda El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola chicos, ¿cómo están? Hola, 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 hola Hello, hello Y quiero empezar con una nota que me da mucho gusto Me da mucho gusto porque aunque lo había leído hace ya varios meses No es lo mismo cuando te hablan de un proyecto a cuando ya lo ves prácticamente a la vuelta de la esquina Hablo de la nueva película donde está Mariana Treviño y Manuel García Rulfo Dos mexicanos que la están haciendo en grande Manuel ya tuvo su programa estelar, su serie estelar en Netflix si no me equivoco Porque ya como veo varios, ya no sé si fue para Netflix o no, pero según yo fue para Netflix Y ya va por la segunda temporada Y por otro lado Mariana Treviño que ha tenido varios éxitos Pero creo que es la primera vez que se le abre el mercado norteamericano Haya forma de abrirse O sea, tu coprotagonista No, me colgué con lo de coprotagonista El protagonista de la película es Tom Hanks Uno de los más grandes actores que tiene Estados Unidos Y que además es muy buena persona Por esa razón me da mucho gusto Por un lado, porque le van a hacer caso a la película porque está Tom Hanks Por el otro, él tiene todos los contactos del mundo Y como quedaron maravillados tanto él como su esposa Rita Wilson Con Mariana Treviño y supongo que también con Manuel García Rulfo Creo que este puede ser el principio de grandes oportunidades para la norteña Que ha dejado muy en alto el nombre de México Tanto en series como en películas, en obras de teatro Y ahora en cine a nivel internacional Estamos hablando de una película que se llama Un vecino gruñón, el peor vecino del mundo en América Latina y en España Pero que en Estados Unidos es simplemente Otto No Otto, no otro, Otto Y está basada, es un remake de otra película que fue muy ovacionada Que se llama Of Wove No me acuerdo si lo pronuncian, Of Wove De un hombre que pierde a su mujer Y siente que la vida ya no vale la pena Y realmente quiere hacer algo que no les voy a comentar Pero es literal el típico que nosotros diríamos hombre amargado Hasta, hasta que se aparecen en su vida Pues un grupito ahí de mexicanos Que son precisamente los personajes de Manuel García Rulfo Mariana Treviño y sus hijos Y lo interesante también es aquí recordar Cómo se dieron las cosas Y cómo fue el casting Que creo que es una anécdota linda Muy interesante Cómo se dio el casting de Mariana Treviño Por parte de Rita Wilson La mujer de Tom Hanks Que va como productora O como coproductora Dice que vio el casting de esta Mariana Treviño Y que le llamó muchísimo la atención Inmediatamente cuando la vio dijo Yo quiero que sea ella Esta mujer tiene que estar en la película Ella es el personaje Porque dice que fue por una bandeja Y se puso a hablar con una sencillez Y un humanismo Un don de gentes que la conmovió Pero luego Alguien más de la producción Que creo No estoy muy segura Porque leí varias versiones Y luego se me cruzan los cables Creo que fue el director Dice que le impresionó ver el casting Porque nunca había visto algo semejante ¿Qué fue lo que hizo Mariana Treviño Para convencer Si no me equivoco al productor? Bueno Hacía Decía su diálogo Y luego contestaba Como el otro personaje Hace cuenta que yo digo Hola Ivette, ¿cómo estás? Bien, gracias aquí Pues un poquito enferma Ay, qué gusto, mi amor Bueno, yo no soy actriz Pero hacía varios personajes Y dijeron Es que esta es la mujer Esta es la mujer Tanto les gustó El trabajo que hizo Que una de las productoras Porque les digo una Es Rita Wilson La mujer de Tom Hanks La otra es René Wolf Y dijo A la agencia F A la agencia española F Que Esto es importantísimo Que Mariana Treviño Y Tom Hanks Son dos actores Del mismo nivel Esto dijo la productora De la película Mariana Treviño Y Tom Hanks Son dos actores Del mismo nivel Y el director Mark Foster Dijo que se siente agradecido De haber podido contar con ellos Y de presentar la cinta en México Foster además También se impresionó Por el casting Que hizo Mariana Treviño Están felices Con el trabajo de Mariana De hecho hablan más Del trabajo de Mariana En lo que yo he leído No digo que así sea Pero en lo que yo he leído Más allá de que aprecie A Mariana Y la admire Hablan más Del trabajo de Mariana Treviño Que de Manuel García Rulfo Y el personaje Este spanglish De repente habla en español De repente habla en inglés Que eso ya lo habíamos visto Un poquitito en lo de los 100 días Para enamorarnos O para enamorarse Pero que también eso los impresionó Porque habla un inglés Perfecto Mariana Treviño Habla un inglés Se estudió en Londres Entonces habla un inglés Perfecto Y es muy sencilla Para actuar Muy natural Así que yo cruzo los dedos Porque esta película Se ha nominado al Oscar No la he visto Para algunos suena como Ah Es una película dominguera Pues déjenme decirles Que la original La película original No fue dominguera Para nada Fue una película Que tuvo varios premios internacionales O sea A nivel internacional O sea que No estamos hablando De algo dominguero Para darles una idea Del nivel de película De la que estamos hablando Que bueno Hay que saber también Si logran Mantener ese nivel No hay que adelantar No hay que adelantar fiestas Y fíjense la ironía Un hombre llamado Of Que es una película sueca Como les decía En la que está basada El peor vecino del mundo O un vecino gruñón O la de Otto Se estrenó Un 25 de diciembre Del 2015 Esta película Se va a estrenar El 25 de diciembre Del 2022 En México Y tengo entendido Que hasta enero Se estrena En Estados Unidos ¿Qué premios tuvo? Bueno En el Kevro Film Festival Tuvo el premio De la audiencia En los premios Del cine europeo Fueron ganadores Como comedia europea En el Gold Bash Estuvieron nominados A mejor película No ganaron Pero estuvieron nominados Actor principal Ganó Mejor actriz Estuvo nominada Mejor fotografía Nominada Mejor peinado Ganadores Mejores efectos visuales Nominados Premio de la audiencia Ganaron O sea Estamos hablando De una película Que es Yo la vi Hace muchos años No me acuerdo Del detalle Creo O sea Tengo como la idea De que el personaje Principal No me gustó mucho Aunque obviamente Hizo muy bien Su trabajo Me refiero a que era Como muy frío Muy muy frío Pero Pero era el personaje Así que hay que esperar Este estreno A mi les digo Me da mucho gusto Y la otra buena noticia Es que además Bueno ¿Quieres saber un poquitín De que va la película? Si no les quiero vender mucho Desafortunadamente Les voy a poner el trailer En español Ahora si que De Europa De nuestros hermanos De España Porque no No encontré La versión latina Bueno Encontré una Y estaba muy mal el sonido Entonces mejor Me voy con esta Siento no haber venido Antes el barrio entero Se está yendo A la ruina Un poco más Al otro lado No, no, no No, no Pare Vaya Dios Deme las llaves Hola Hola ¿Cómo te llamas? Otto Otto O-T-T-O Yo soy Abby O-T-T-O Tenemos vecinos nuevos Adiós Mi marido es medio tonto Hola, le traje comida De acuerdo En serio Que aproveche Es siempre tan desagradable No soy desagradable Ok, ella es verdad Cada palabra que dice Es como un abracito Hola Hola ¿Me lleva por favor? No tengo carnet Que no tiene carnet de conducir ¿Cuántos años tiene? Tragué freno Frene, frene Mi coche ha parado No le de Frene, frene Casi le doy al carro Da igual Es un híbrido Ahora les parece Si ponemos la versión norteamericana Para que oigan también A Mariana hablando inglés Give me the key Hello What's your name? Otto Otto? O-T-T-O I'm Abby O-T-T-O I brought you some food Ok Bye Are you always this unfriendly? I am not unfriendly Ok Every word you say Is like a warm cuddle Can you please give me a ride? I don't have a license How old are you? Break the car or stop? I almost hit the car It's a ride A hybrid You think we have to do everything on your own? Guess what? Who won't care? I'm Abby What did you do? Carry back the car It was all the clowns Bueno, hasta ahí se las dejo Y la otra buena noticia Es que el tema principal Está cantado por Rita Wilson Que canta precioso La verdad yo no me acordaba Canta precioso La esposa de Tom Hanks Y Sebastián Yatra Ya saben que ahí tengo problemas Por los reclamos de derechos de autor Pero bueno Probaditi Titititititita De este tema Que se llama Till you're home Con Rita Wilson Y Sebastián Yatra Pedacitos pedacitos Para cortar el hilito Sale Ya voy Ya voy Ya sé que no es nada Búsquenla Ya está en YouTube Seguramente está en Spotify Búsquenla Se llama Till Así T-I-L You Apóstrofe R-E O sea You are Your home Till Your home Está hermosa la canción La canción La canción yo creo que si va a estar nominada al Oscar Estoy casi Bueno No sé Perdón Corrección No sé cuándo venzan las inscripciones Porque están estrenando en enero Perdón En diciembre Y en Estados Unidos están estrenando en enero No sé si alcancen a poder ser nominados Pero la verdad es que creo que la canción está de candidata De candidata Y ojalá Ojalá que también vean el brillo de Mariana Treviño Van a decir Bueno y ya te paga Mariana Treviño Que soy fan Soy fan del trabajo de Mariana Treviño Me parece Treviño Me parece una mujer talentosísima Que apenas estamos conociendo Todas las bondades De verdad Todas las bondades artísticas Que tiene toda la capacidad Con la que cuenta esta mujer Pero ya me dirán ustedes Qué opinan de la película 25 de diciembre se estrena aquí en México Estamos hablando de gente talentosa Y además sencilla Me voy con el señor Carlos Rivera Compartí ahí en las redes sociales Un video Que está Se hizo No alcanzó a ser trending topic Porque yo lo vi ya liberado tarde Pero Creo que ya a estas horas debe ser trending topic Estaba ofreciendo un concierto En un palenque en Mexicali Y entró una chava Y prácticamente O sea Él estaba con los brazos abiertos Como agradeciendo De lado Y le llega la chava Lo movió O sea Por poco Y lo tumba De hecho Pudo haberle lastimado La columna Porque cuando tú no estás bien parado Y llega alguien Y te saca así como De tu centro Te puede lastimar la columna No sé si lo lastimó Pero Parecía que lo iba a taclear Más que Abrazar Y a decirle que lo admiraba Parecía que le quería pegar Y este hombre En lugar de decir Ya levantó las manos Así como No le voy a hacer nada Pero inmediatamente Vio que la chava Quería una foto Agarró el celular De la chava Prácticamente La tuvo que Calmar Porque la chava Estaba como Muy 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 Alborotada Porque de veras Casi lo taclea Tranquila Pues no sé si se apellidaba Ramírez O Rodríguez Pero sí le dijo Tranquila Tranquila Ven Nos vamos a tomar la foto Y por supuesto Los guaruras Estaban allá al lado Como para querer quitar A la chava Y la actitud de Carlos Era de Tranquilo Hombre Tranquilo Tranquilo Hombre Por favor Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ya estamos aquí Ya si me fregó la espalda Pues ya me la fregó Pero tranquilo 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 Y La verdad es que Da mucho gusto Cuando ves artistas Que tendría toda la razón De estar enojado Por como le llega a la chava Y aún así O sea por menos Hay otros artistas Que de plano Avientan a la persona O hacen que Los guaruras O la policía O los de seguridad Se lleven inmediatamente A la persona Y acá no Acá aunque realmente Lo golpearon Aunque realmente Lo alcanzaron a lastimar Tranquilos Nos tomamos la foto Y ya La abrazó Y todo Encantador Encantador Carlos Rivera El que no es tan encantador A veces Creo que le gana muchísimo La soberbia Es Chumel Torres Ayer les platicaba Que se aventó la puntada De decir que Gloria Trevino Canta chido Pero trata Yo me quedé con esa frase Que subió a Twitter Pero tengo entendido No estoy segura Debo aclararlo Estuve investigando Estuve leyendo Varios sitios de internet Y parece Y parece que cuando Dijo eso En su noticiero O en algún comentario Durante X programa No sé si exactamente En el pulso de la república O en algún otro Iba con algunas imágenes Esa parte No estoy segura Porque la leí En un solo sitio Y no sé si sea cierto Pero bueno Como les decía ayer Esto de Gloria Trevino No canta chido Pero trata Desde el punto de vista De la redacción Trata puede ser sinónimo De lo intenta Lo intenta cantar bien Tú y yo sabemos Que la intención No era esa Se refería a trata de blancas Bueno pues ya Ya se enteró Que lo demandaron Y en lugar de Por lo menos Quedarse callado Por lo menos Quedarse callado Y ver O ir viendo Con sus abogados Que onda Se volvió a burlar Dijo Dios Le da sus demandas Más pendeja A sus soldados Más resilientes Eres un tonto muchacho Estoy oyendo De verdad De verdad De verdad Eres muy Muy tonto compadre La estás regando La estás regando Y te pueden sacar Un sustazo Porque Estamos en una etapa En México Donde lo que antes No importaba Lo que antes Lo dejaban pasar Con buenos abogados Te puede ir Como enferma Podrías ir Hasta la cárcel Porque una cosa Es la libertad De expresión Y otra Es seguir insistiendo En que una persona Es culpable De un delito Del cual Pues para empezar Ya cumplió Su condena Porque estuvo Encerrada en Brasil Bastante tiempo Entonces creo Que la arrogancia Y la soberbia De Chumel Torres Que es muy talentoso Eso hay que reconocerlo Es muy hábil Tiene mucha agilidad De mente Tiene un humor Bastante negro Pero inteligente Es el chavo Pero creo que Más allá de lo inteligente Es demasiado soberbio Como para no darse cuenta Que está en una franja Peligrosa Es un caso Semejante Desde mi punto de vista Al de Gustavo Adolfo Infante Como han ganado Varias luchas O varias etapas Varios rounds Creen que nunca Les va a pasar nada Creen que son intocables Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen atacando Y fuerte ¿No? Y tú me vas a decir Hola Vigorila Tú de repente Has dicho cosas Del presidente A ver Yo no ofendo En el sentido De inventar Cosas Yo comento Cosas con las que No estoy de acuerdo En las declaraciones Del presidente Y si he dicho Que son babosadas Lo que ha dicho Y lo sigo sosteniendo Y he dicho Que miente Porque se ha demostrado Que ha mentido Muchas veces Pero De eso A de repente Comentar Dar a entender O sugerir Que esa persona Se dedica A trata de blancas Eso Ahí si ya estamos Hablando de palabras Mayores Bueno Gabi Spanik Mostró un documento En redes sociales Donde Legalmente Se le requiere A Gustavo Adolfo Infante Una disculpa pública A todas las víctimas Entre las cuales Se encuentra Gabi Spanik Por todas Y cada una De las referencias Negativas O violentas Perdón Que haya hecho Sobre ellas Tiene Que Públicamente Ofrecerles Una disculpa Pídeme perdón Pídeles perdón Si no quiere tener El problema Pídeles perdón Si no lo hacen 48 horas Si no lo hacen 48 horas Puede ser detenido 6 horas O sea Lo detienen Lo arrestan 6 horas Conociendo Un poquito A Gustavo Adolfo Infante Ay me voy a arriesgar A hacer este comentario Pero creo que No va a pedir perdón Creo que es capaz De quedarse Encerrado 6 horas Con tal De no dar Su brazo A torcer Ya verán Ya veremos Si me equivoco O no Pero si lo conozco Un poquitito Que mira que nunca Lo he tratado Alguna vez Debo decirlo también Alguna vez Hace como 10 años Me habló Para ofrecerme Chamba Y le dije Ah pues lo platicamos Como no Pues te espero El sábado Y te van a mandar Tu boleto de avión Y luego Ya no supe nada de él Y no No quiero decir con ello Ah claro Como ya no me habló No me refiero Que ese es mi único contacto Esa es mi única relación Con Gustavo Adolfo Infante Tiene cosas buenas Como todos tenemos Cosas buenas Y tiene cosas malas Pero la arrogancia Y la soberbia Es una de sus Cosas malas También debe pedir disculpas En los medios de comunicación Bueno En general Y debe decirle A sus seguidores A sus fans Que por favor Ya no estén compartiendo El material Donde él habla De Gaby Spani Así como si yo les dijera Oigan Se acuerdan lo que dije Sobre Por ejemplo Ricardo Arjona Porfa Porfa Si me aprecian No lo pasen A sus compañeros No lo compartan No le pongan ya like Lo voy a desaparecer yo Pero ya desaparezcan Ustedes también Porque si no voy a tener Problemas Eso la verdad Está en chino Ya me imagino Yo a Gustavo Adolfo Infante Oigan por favor Ya no De verdad Ya no Ya no reproduzcan Esas imágenes Donde yo estoy atacando A Gaby Spani O donde yo digo Que le gané Porfa Ya no las reproduzcan Ya no me metan en eso Como si todo México Estuviera Esperando A que Gustavo Adolfo Infante Le pidiera perdón ¿No? Santa cachucha Ya dijo la frase La frase de perdón Ustedes A ver Ustedes que están ahí En el chat ¿Creen que le va a pedir perdón? O que Como yo comprenderé Piensan Que se va a aguantar eso Se va a tragar su orgullo Y va a decir Seis horas encerrado Es nota Ya hablan todos de mí No es tan grave A las seis horas salgo Ya cumplí mi condena Y puedo hacer lo que me dé la gana Tanto como hacer lo que me dé la gana No Pero ¿Qué creen que va a hacer? ¿Y tú qué crees también Que haría Silvia Pasquel Una mujer que ya está en sus setentas? ¿Te la imaginas O la visualizas Como su hermana Alejandra Guzmán O como su mamá Yendo una y otra vez Al quirófano? No, ¿verdad? Yo le he notado En la zona de los pómulos Como si se hubiera puesto algo Que Como que se encapsuló Y se hizo un bordo No sé si lo hizo No sé si quizás sea su forma Como tiene ahí En las órbitas de los ojos Pero Me da la sensación Que en algún momento Se puso algo Y le quedó un bordo No sé si se han fijado ustedes Al nivel de la órbita La parte de abajo del ojo Se le ve como Como un bordo, ¿no? Pero ella en general dice que Ni a las fotos Le pone filtro Que le chocan Porque miren Uno les pone filtro En las fotos Y te ves como de 15 Pero luego te ven en persona No Y las arrugas Te delatan Como pasita Yo me cuido Dijo Silvia Pascal Perdón Pero no me aferro A la edad Porque las arrugas Son señal O una señal De que has sido feliz ¿Eh? Así que Ella no anda con el ego De Ay, fulana de tal Está más guapa que yo Tiene la piel más terza Ella no anda con los pleitos Como las perdidas ¿Eh? Ella no Pero aquí la fea eres tú ¿Qué opinas de hacer que tú? Y tú estás más fea No, ella no Ella dice Finalmente las arrugas ¿Qué son? Las arrugas son una muestra De la felicidad ¿No? Entonces Pues si yo tengo arrugas Que son arrugas Por reírme Pues bienvenidas mis arrugas Malo que tuviera Ahí agrego yo Que tuviera solamente El sueño frucido No la cara Así como El rictus en la boca Como para abajo Como si Fuera una persona amargada Tipo Oto El personaje de la película Que les acabo de hablar Que bueno De hecho Si ustedes vieron La de las reinas La más alivianada de todas Es justo ella Porque Lorena Herrera Es alivianada Pero es también mucha pose Y la pasquela así es Así es Dice lo que piensa No se mete con nadie Es trabajadora Pero si la buscan La encuentran Y a nivel de Estados Unidos Una vez más Hillary Duff Una chava Que muchos de ustedes vieron En los programas de Disney Confesó que a los 17 años de edad Empezó con desórdenes alimenticios Refiriéndose a periodos de bulimia Y anorexia No se cual de los De los dos Eran los que más frecuentaba Porque hay gente Que tiene solamente bulimia Hay gente Que tiene solamente anorexia Y hay gente Que oscila Hay periodos que tiene anorexia Y hay periodos en los que tiene bulimia Dice que fue tanta la presión De estar delgada Que todo el tiempo Se estaba esforzando Por ser talla cero Hasta que Se dio cuenta Que eso no era una vida ¿No? Eso no estaba bien Tener desorden alimenticio Por querer pertenecer Por querer ser igual de flaca Como la mayoría Dijo No Ya tengo tres niños Me siento muy segura de mí misma Obviamente como sano Hago deporte De repente No descarto tratamientos faciales No descarto ponerme botox Pero quiero trabajar En mi yo interior Quiero Que mi felicidad No nada más se base En el físico Así que ya Los ataques Externos No le afectan tanto Déjenme vivir mi vida Déjenla vivir su vida Qué padre sería Que todos Absolutamente todos Pudiéramos vivir nuestras vidas Sin estar cuidándonos Porque nos vean Porque nos señalen O porque nos ataquen Porque esto puede ocurrir Desde el seno familiar ¿No? Que opines diferente Al resto de tu familia Y entonces te señalen O se burlen O te estigmaticen Y luego nos vamos Al terreno del trabajo También Si piensas diferente O eres diferente O físicamente Por ejemplo Estás en una empresa Donde todos son 30 añeros Y tú tienes 50 Pues ya ahí De momento No encajas Y puedes ser Víctima de bullying Qué padre sería Que viviéramos En una sociedad Donde el respeto Fuera el ingrediente principal Despedimos el año viejo Con alegría Y recibamos al año nuevo A Carcajadas Ceci Casanova Y Teo González En la tradicional cena De fin de año En el Salón Fiesta Guadalajara Un evento totalmente familiar Este 31 de diciembre En el Salón Fiesta Guadalajara Cena Baile Show Los esperamos Bueno aquí continuamos En las locuras de Vigorilda Gracias por seguir conmigo No hay partido No tienen por qué quejarse No hay partido de fútbol Así que tranquilos Hablando de partidos de fútbol Mañana voy a hacer podcast Porque la verdad No me quiero perder el encuentro Va a estar buenísimo Y ocurre una vez cada cuatro años Así que no se me pongan muy rejejos Porque no es pa' tanto No es pa' tanto Y en diciembre De hecho ya empieza a bajar El hecho de que la gente Nos acompañe aquí En el podcast O en la radio O donde sea Porque empiezan Con sus actividades Con ya sabes que Hay la organización O la Tengo que ir a comprar Los regalos de De la Cris De los intercambios De las posadas Etcétera, etcétera Así que ni se me pongan Así como peleoneros Mañana va a haber podcast Lo voy a liberar A la una de la tarde No voy a ponerme a chatear Voy a estar súper concentrada En el juego Pero Si tú lo quieres oír Te lo agradecería muchísimo Si no es a la una Puedes escucharlo A la hora que tú quieras Pero me encantaría Que lo hicieras Que no tuviera tres vistas Porque entonces Sí me voy a deprimir Y voy a decir Ya no voy a trabajar Ya no voy a trabajar Ya no voy a trabajar Dicho esto Para que luego no Me manden recados Vivo Rilda ¿Por qué no has entrado al Face? Vivo Rilda Lo voy a publicar también Don't worry Bueno, pues no sé si ustedes Que tienen Sobrinas, nietas Sobrinas, nietas Se enteraron Que estuvo aquí Un cantante El cantante británico Harry Styles Hace algunas semanas En la BFG Fue un suceso ese evento Las filas eran interminables Hubo chavitas Bueno, me enteré de chavitas Que llegaron a su casa Tres horas después De que había terminado el concierto Porque aquello fue la locura Como les decía Él estuvo recientemente Allá en la BFG Este Harry Styles Canta muy bien Este chavo Muy andrajoso Pero canta muy bien Y fue pareja Durante algún tiempo De Olivia Wilde Esa guapísima actriz Hasta que por alguna razón No sé cuál Terminaron Ellos empezaron Como el coqueteo Cuando hicieron una película Donde ella era la directora Pero terminaron Y ya empezaron los rumores De que probablemente Va a estar nuevamente Con su ex novia Que es Kendall Jenner La hermana de Kim Kardashian Media hermana de Kim Kardashian Empezaron ya los rumores De ah sí Va a volver Ya los vieron Y algunos más dicen A ver A ver A ver Son amigos Son amigos Y están saliendo como amigos Pero hace ya mucho tiempo Que dejaron de ser pareja Y por ahí otra más dice No, no, no No van a volver Nada más están viendo Como una expareja Que quedó Con la puerta abierta Pero no para el amor No para el romance Sino para Continuar con la amistad Vamos a ver si sí o si no Kendall Jenner Terminó con su galán Y ahorita también está libre Harry Styles Dicen por ahí Que donde hubo fuego Cenizas quedan ¿No? Pues podrán decir misa Pero a mí Sinceramente Me parece que ¿A poco no? Huele a peligro El solo hecho De que digan Que están saliendo Como amigos ¿Por qué? Porque creo que No terminaron muy mal Si no, no serían amigos Segundo Los dos están libres Tercero Los dos son guapos Cuarto Los dos no tienen Que darle explicaciones A nadie Quinto Para que no sigan Dando nota Como la nota Que se manejó ayer De Peewee Y Pepe Rincón Bueno pues Pepe Rincón El manager De Peewee Salió a declarar Que creo que lo hizo Paraventaneando Que Perdón Eran mentiras Lo que habían dicho Que eran pareja Desde hace dos años Que eso no es cierto Digo que duran Dos años De Así como Tururú Tururú Y que ya Se habían casado Dijo no, no, no Lo negó Literal Como Joaquín Sabina Lo niego todo Lo negó todo Todo lo negó Dijo que eso Era una completa Difamación Y que él es un hombre Hombre Es un hombre Un hombre Es un hombre Honorable Que no va a dejar pasar Esta situación Y demandará Tanto en Estados Unidos Como en México Supongo que a la revista Te veinotas Y supongo Que por supuesto Van a forzar A que la revista Confiese sus fuentes Se supone que como periodista Tienes derecho A no revelar tus fuentes Pero Una vez que ya te demandan Algunos dicen No, no, no sabes Que dile Quien lo declaró Porque la demanda Viene en serio Y en Estados Unidos No se andan con Fregaderas Vamos a ver en que termina Este asunto Pero por lo pronto Pepe Rincón Insisto Dice que es un hombre Honorable Que es una difamación Total Y que va a demandar Tanto en Estados Unidos Como en México En otras palabras Señoras y señores Se metieron con la persona Equivocada Te metiste Con el tigre Equivocado Ya no les pongo lo demás Porque está muy grosero Pero Se metió con el tigre Equivocado Porque luego Mira Quien se mete conmigo Pues la verdad Yo Lo peor que puedo hacer Es decir malas palabras Pero así como que Yo me pongo en plan De te voy a golpear Y yo no Tú sí Tú sí eres de las que Te pones en plan De no sabes Con quién estás hablando No sabes con quién Te metiste Ahora sí me encontraste Me buscates Y me encontrates Oíste Te metiste Con el tigre Equivocado ¿Eh? Tú eres de esos O tú eres de los tranquilos Que mejor se da la vuelta Como José Alfredo Jiménez Entonces yo daré La media vuelta Y te dejaré hablando Porque no quiero broncas De cuáles eres Y Peewee Por su parte ¿Qué creen que declaró? ¿Qué creen que declaró Peewee? Que cuando vio Esas declaraciones Cuando vio eso publicado ¿Qué sintió? ¿Le dieron ganas De qué o qué? Mucha hueva No creo Que lo haya dicho Porque es un Tipo súper educado Me dan ganas De pegarle Ay, está bonito, ¿no? No, no Claro que no dijo Nada de eso Él simplemente Le contestó A Pepe Rincón Que Pues no iba a hacer Absolutamente nada Dice que se rió Y dijo que él No va a estar aclarando Chismes Ni difamaciones Mucha hueva Me dan ¿Ustedes se comportarían así Muchachos? ¿O no? ¿Contestarían eso? ¿Se quedarían callados? ¿Al contrario? ¿Confrontarían a la persona Que habló eso? ¿Que lo dijo? Está muy buena esta puntada De un random play game Se lamentaron buena Y aparte viene con coreografía Y todo, ¿eh? Mucha hueva Me dan ganas de pegarle Si quieres buscarlo Porque la coreografía Está simpática Bueno, a mí me gustó A lo mejor dicen Ay, mi Borilda Te has hecho bastante naca Muy naca No, hombre Naca Hablando de nacas Ya vieron en cuanto Están los boletos De Bad Bunny Este fin de semana En la Ciudad de México En el Estadio Azteca Lo compartí ahí En redes sociales Hay un sitio de internet Que se dedica A comprar y a vender boletos O sea Por ejemplo Tú le puedes ofrecer Tus boletos Ay, no voy a ir Te los vendo Y si están muy cotizados Si te costaron dos A lo mejor te ofrecen tres Y ellos los venden en diez Los boletos Estaban en más de cien mil pesos Más de cien mil pesos En lo que le llaman zona Como decía Parte dos Zona dos Algo así Del Estadio Azteca Más de cien mil pesos Una locura Y lo peor de todo Es que la gente Lo está comprando De verdad Estamos locos Estamos totalmente Locos ¿Y tú ya viste La de Merlina? ¿Ya la viste o no? ¿La basada De los locos Adams? ¿Sí? Me gustaría saber tu opinión Ahí dime Seguramente Gaby Gómez Va a pidar ¿Qué pasa con ti? Me rompo en hives Y luego la sangre Se pide de mis brazos Acto como si no me importa Si a la gente me gustan Deep down I actually enjoy it Bueno esta chava Que se ha convertido En la sensación Ya es la nueva estrella En las últimas semanas Es la nueva estrella A nivel internacional Ha sido un suceso La de Merlina Adams Y estaba leyendo Y viendo una serie De programitas Y no digo programitas En sentido peyorativo Sino porque son chiquitos Donde hablan de todo Lo que tuvo que hacer Lo único que no tuvo que hacer Fue bajar de peso Porque realmente Ella es muy delgada Gina Ortega Es muy delgada Y no le costó Bajar de peso Pero tuvo que manejar Una serie de cosas Desde el caminado El sentado El hecho de que Tiene que verse más blanca Porque su mamá Se supone que es blanca Además Es una mujer Que es inexpresiva O sea No demuestra Si está feliz o triste Y además camina Como si no moviera Los brazos De hecho Se hizo también Muy famoso el baile O el bailable Que ya trascendió Que ese baile Que se hizo ya viral En todas las redes sociales Que baila muy Muy poco coordinada O sea La verdad es que Baila muy mal Pero baila Como diríamos Encantadoramente mal Ella inventó La coreografía Dice Yo no bailo Y creo que queda claro Pero además No podía bailar bien Porque si estamos hablando Que es una Es un personaje Que ni cuando camina Mueve los brazos Obviamente no podría ser Muy ágil para bailar Entonces la gracia De este baile Es que cualquiera De nosotros Tenemos más coordinación Que ella Al bailar Y eso se convirtió En un motivo De comentarios Muy halagadores Para esta chava Gina Ortega Ha sido Insisto Un suceso Pero lo que no Fue un suceso Bueno también Pero desde el punto De vista Desafortunado O no tan desafortunado Porque hubo pros Y contras El baile Si tú ya estás viendo Merlina Hay un baile En particular Que ya se hizo Icónico La escena del baile La hizo Gina Ortega Con COVID Dice que se sentía Muy mal Desde la mañana Que sentía Como que Traía duendes Ahí en En la garganta Le dolía El estómago Se sentía Como del cuerpo Se sentía Como que la hubiera Atropellado un auto Me sentía Como que me hubieran Golpeado Me sentía muy mal Y le hicieron Prueba de COVID Pero empezó A hacer las escenas Del baile Mientras esperaba El resultado del COVID Y al final Dije no sabes Que si tienes COVID Pero ya había Hecho la escena Del baile Sintiéndose mal Entonces entre Que su personaje No tiene coordinación No tiene Ninguna Expresión En el rostro Es casi Casi como si estuvieras Hablando con una persona Sin vida Y que Sentía de la fregada Por el COVID Pues todo eso Dio como resultado Ese baile Que se ha convertido En Insisto Trending topic Por lo bien Que lo hizo Esta chava Que me queda claro Que es talentosa Porque la he visto En entrevistas Y es súper carismática Nada que ver Con el personaje Que hizo En la de Marlina En la de Marlina Adams Nada que ver Muy muy bien La chavita Muy muy bien Y yo supongo Que cuando Estaba esperando El resultado Del COVID Supongo que ella En el fondo No quería ni enterarse Del resultado No me digas No me digas No me digas Seguramente así estaba No me digan No me digan No me digan Digo a todos No sé si a todos Pero a mí me pasó Que quería saber El resultado Cuando finalmente Me contagié de COVID En enero de este año Quería saber el resultado Para proteger a mi familia Pero por otro lado No quería enterarme ¿No? Porque te da miedo Y no sabes Cómo va a reaccionar tu cuerpo Ese es el pánico Si todos supiéramos Que nos va a tumbar Una semana O dos semanas Y ya nos va a zarandear Y seguimos con nuestra vida Pues no nos preocuparía Pero Algunos mueren Y otros Otros no Y otros pierden Extremidades Y otros quedan Con secuelas Para toda la vida Otros quedan Con taquicardia No sabemos Cómo vamos a reaccionar Ante el embate Del COVID Y supongo que Gina Ortega No fue la excepción Y como ya casi Me voy Les comento Que Extraoficialmente Porque así Que oficialmente Hayan emitido Un comunicado No Pero extraoficialmente Se habla Que ya se canceló Wonder Woman 3 Wonder Woman 3 Según el Hollywood El Hollywood Reporter Ya está cancelado Con la pena Eso lo están manejando En Estados Unidos Insisto No se han manifestado Oficialmente Al menos Hasta el momento De grabar esto No se había manifestado La empresa Si realmente se cancelaba O no Pero el Hollywood Reporter Ya dijo que se cancelaba Porque los nuevos directivos Hubo cambio de directivos Que esa es una bronca Odio cuando estás En una empresa a gusto Y llega un nuevo directivo Se los digo Porque yo lo viví Yo estaba a gustísimo En la empresa Donde trabajaba En una de las empresas Donde trabajaba Y llega un tipo Que para empezar En su vida Había estado en radio Nunca No sabía absolutamente Nada de radio Pero lo pusieron ahí Porque su papá Era amigo del dueño Así Como se estira En México Lindo y querido ¿No? Arrogante Nefasto Prepotente En otras palabras Y a la mexicana Corriente Mamón Y empezó A perseguirnos A más de alguno Que por alguna razón No le caíamos bien Y supongo Que algo así Pasó Con Wonder Woman 3 Porque hubo cambio De directivos Y dos en particular James Gunn Y Peter Seyfern Como que dijeron No nos gusta el guión Así que frenamos Wonder Woman Y agárrense Porque podemos frenar Más producciones Hasta el momento Pues no se sabe Si Gal Gadot Va a continuar En la franquicia Si se anula Ese guión Pero ella continúa Como Wonder Woman O si se queda También Entre Azul Muy buenas noches Pero miren A mí ella no me preocupa Tanto Porque tiene todo Es una mujer talentosa Lo ha demostrado Es muy buena actriz Está guapísima Le cae bien a la gente Porque parece Que es muy alivianada Así que Así que ¿Qué dirías tú? Ah que bárbaro Su futuro está comprometido Pues es un trancazo Porque tú estás toda ilusionada Firmaste un contrato Y que te lo frenen Es horrible Es como cuando te dan sueldo Como muchos artistas En Televisa En la época De las exclusividades De repente les pagaban Un dineral Pero los tenían Un año en la banca Y pasa también Con jugadores Y pasa también Con artistas Que los firman En una disquera Y de repente Algún otro dice ¿Sabes qué? Esta es mi competencia directa Si lo promueves a él Me voy de la empresa Mi contrato vence En seis meses Me largo Si quieres que continúe Congélalo Y los congelan Con un dineral Con disco grabado Y no sacan nada No promueven nada Así se estila En muchas empresas Ojalá que Que no sea el caso Y que realmente Busquen otro argumento Y permitan Que Gal Gadot Se convierta nuevamente En Wonder Woman Yo desde aquí Le echo porras A Gal Tú eres una guerrera Levántate Eres una guerrera Tú levántate Tú puedes Eres una guerrera No dejes que te amedrenten Eres una guerrera Y si no te reconocen ahí Hay muchos lugares Donde sí te reconocen Tú tranquila Y el que va a tener que ser Un guerrero Para salir adelante De lo que le acaban De decir Es el cantante De rap chino No, coreano Coreano Chris Wu Chris Wu ¿Por qué? Porque le dieron Trece años de condena Por abuso sexual A una menor de edad ¿Ok? Trece años de condena Por abuso sexual A una menor de edad Además Que esto se me hace muy fuerte De la posibilidad De castrarlo químicamente Estaba leyendo Que les dicen O sea, tienes trece años De cárcel O podemos recortar la pena Pero para dejarte salir Te vamos a castrar Químicamente hablando Para que ya no hagas Más daño Que mira que eso De no hacer daño Es muy relativo ¿No? Pero qué horrible Que te digan eso Santa Virgen Que mira que no lo voy a defender Porque obviamente Todos Creo que todas las mujeres Alguna vez lo hemos dicho No porque lo deseemos Que se haga No deseamos que se haga Así textualmente Pero creo que todas En algún momento de la vida Cuando nos enteramos De una violación Hemos comentado Y confíes enme si sí o si no Hemos comentado En voz alta Porque estás con tu familia Estás con personas Obviamente de confianza Ay, este desgraciado Deberían cortársela Lo has comentado tú Porque yo sí lo he comentado Obviamente en familia Ni lo he escrito Ni lo diría públicamente Ni mucho menos Pero es como una Reacción defensiva De este cuate Que dañó tanto Para que ya no dañe Y usas esa expresión Que no te refieres A que efectivamente Vaya a suceder eso Pero es una manera De explotar Y de manifestar Lo mucho que daña Y cómo te gustaría Que trataran a personas Que hacen ese tipo de cosas Pero cuando ya lo oyes Cuando ya te das cuenta Dices Wow No es tan fácil No es tan fácil Pensar Que realmente Le puedan hacer algo Así A una persona Pero luego Cuando estás así como Con la parte del angelito Que te dice No, no le desees el mal Ojalá que el chavo Aprenda la lección Y ya no haga daño Te enteras de que A raíz de ese caso Surgieron otros Veinticuatro casos De jovencitas Que lo acusaron De lo mismo Las atraía Las emborrachaba Y luego abusaba De ellas En total Se habla de Veinticinco niñas Veinticinco De las que abusó Este tipo Chris Wu Y yo no entiendo Por qué Está hermoso Está guapísimo Famoso Rico Yo creo que Si es gente enferma Espero que no lo utilicen Como argumento Porque luego Les van a condonar Les van a perdonar Porque luego dicen Es que está enfermo Y ya no le dan cárcel Y entonces va A un hospital psiquiátrico A tratamiento No, yo creo que Debe tener cárcel Pero dices Está hermoso el chavo Está muy guapo Sumamente exitoso ¿Qué necesidad Tenía de hacer eso? Si podía haber conseguido A las chavas que quisiera Sin engañarlas Sin emborracharlas Simplemente con su talento Perdón Dije que era coreano No, si es chino Es chino canadiense De hecho Es chino canadiense No sé por qué Dije que era coreano Luego me pasa Que de repente Asocio todos estos chavos Que tienen el mismo look Un look muy andrógino Son muy femeninos En su arreglo Y de repente Como que relaciono Con el K-pop O sea con el pop De Corea Y no Este cuate Para empezar Es rapero Ni siquiera O sea le hace al rap No repedo Rapero No sé por qué Lo relacioné Pero bueno Este chavo Chris Wu Que en realidad Se llama Wu Ji Fan Es que está bien chavo Bueno se ve más chavo De la edad que tiene Tiene 32 años Mide 1.87 de estatura 1.87 de estatura Qué necesidad tenía De hacer eso Les digo muy guapo Muy guapo Al estilo oriental Y no lo digo Desde el punto de vista Peyorativo O racista Ni mucho menos A mí me parece Yo La verdad Cuando fui a China Vi a hombres muy guapos Hombres y mujeres Muy guapos En otros países asiáticos No tanto Pero en China Son guapos Digo no todos Obviamente Pero son guapos Y tienen mucha clase Y además visten Elegante Muy elegante Viste Pues Este chavo Creo que Tarde Entendió El error Que estaba cometiendo A ver cómo le va En la cárcel Ya 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 vámonos Rápido Dos cositas Una Murió Uno de los personajes Que llamaba más la atención En Bailando por un sueño Félix Greco El que hablaba así Todo como que Mucho El coreógrafo Director artístico Él tenía 71 años de edad Dicen que hace algunos días Como que se desmayó Y luego lo fueron Lo checaron Y descubrió que tenía Que tenía problemas de corazón Y finalmente Félix Greco Falleció a causa de un paro cardíaco A los 71 años de edad Él fue Durante mucho tiempo Coreógrafo De grupos como Timbiriche y Fresas con Crema Y participó en telenovelas Como Cómplices al rescate Aventuras en el tiempo Amigos por siempre Como que Hacía muchas coreografías Para niños Para niños y adolescentes Pero donde más Lo conocimos todos Porque eso es Trasbambalina No nos enteramos Es O fue En Bailando por un sueño Descanse en paz Félix Greco Que hablaba así Que no era el que decía Necesitan estar más Más coplados Si no Era el que decía Necesitan estar más coplados Faltó coplamiento Ay no Quisiera pasar una semana Una Una Sin tener que decir Que murió alguien conocido Una semana Obviamente Prefiero pasar mil semanas Sin que muera alguien Conocido de mi familia Pero Pero O de tu familia O de la tuya Pero Tampoco del mundo artístico Ni del mundo deportivo Ojalá Pasáramos una semana Un mes Sin tener que hablar de muertes Pero Híjole No pasa una semana A veces no pasan ni dos días Y estamos hablando de una muerte Tras otra Tristemente Y ahora sí Ahora sí señores Ya me voy Ya me voy Les comento nada más Que Jordi El paparazzi Que ha perseguido A Gerard Piqué Hizo unas declaraciones Y dijo Que en realidad Piqué No solamente Engañó A Shakira Con su actual pareja Que la engañó Por lo menos Por lo menos Habla de 50 veces O con 50 personas De hecho Creo que dijo Con 50 personas Porque no es lo mismo 50 veces Puedes engañar 50 veces Con una sola persona Y puedes engañar Con 50 personas Una sola vez O varias veces Depende Bueno Como que fichita lisa Fichita lisa El Gerard Piqué La pregunta es Jordi ¿Por qué hasta ahora Dices eso Si tú lo habías estado siguiendo A través de las semanas Y los meses ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos vamos ya Ya saben Dónde se los pueden acomodar Si llegaste al final De las locuras De Viborilda ¡Felicidades! Ya podrás aguantar La hora nacional ¡Felicidades! 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 Un saludo